Trixia Valle es comunicóloga con maestría en educación para la paz y reconocida especialista en atención al acoso escolar o bullying, precursora del tema con más de 10 años de experiencia en el análisis y comprensión de las conductas que propician el fenómeno. Su trabajo la llevó a ser durante 7 años Directora General de Fundación en Movimiento, institución especializada en la lucha contra el bullying, donde logró beneficiar y concientizar a más de 2 millones de personas. Es creadora de la exitosa campaña Ser Buena Onda Siempre Está de Moda, cuya finalidad es generar ambientes de paz y armonía entre niños, niñas y jóvenes. Fue ganadora del segundo lugar del Premio Nacional de Cuento 2006 por una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas gracias a su cuento Mila, relato de una mujer chiapaneca. En 2017 fue nombrada Supermamá por la revista selecciones Reader's Digest, reconociendo su labor altruista. En 2019 recibió de la Cámara Nacional de la Mujer el galardón Mujeres de Excelencia por su trayectoria en pro de los valores y la paz. Participó en los foros regionales de la Secretaría de Educación Pública para lanzar con la paz en 2010 y en el Foro Nacional de Educación y Valores CEP en 2011. En 2013 y 2016 fue conferencista invitada para el Congreso Nacional de la Familia DIF en Durango y Saltillo respectivamente. Fue vocera especialista de la campaña Música sin violencia de ritmo son latino durante la gira por universidades. Es corresponsal semanal en Radio Fórmula en el noticiero de Oscar Mario Beteta y fue colaboradora durante ocho años en Televisión Educativa. Es especialista para el programa Janet Arceo y la Mujer Actual en Grupo Fórmula. Sale el Sol en Imagen Televisión y Rocío Córdoba en Amor 95.3. Ha sido colaboradora en la revista Tú, Atrévete a Soñar y el diario Publímetro. Ha sido especialista de los programas Hoy de Televisa y Todo un Show de TV Azteca. Actualmente conduce el programa Piensa por Ti en TVCUN 8.1. Trixia Valle es creadora de las estrategias de concientización y formación de valores desde la primera infancia por medio de los videos Mamá Presente. Además, diseñó la certificación Escuela Consciente, otorgada a centros educativos que implementen las lecturas de prevención y formación de valores desde preescolar hasta preparatoria y reciban taller certificado para maestros conscientes y conferencias para padres de familia y alumnos. Trixia Valle es autora de los bestsellers La Vida en el Reventón y Sufro Bullying y Ya no Quiero Ir a la Escuela. También publicó el reconocido título Mamás Millennial, incursionó en el mundo de la prevención de bullying infantil a través de sus cuentos Hipoip a la Escuela No Quiere Ir, El Zorro, El Conejo y El Koala y El Circo de Cabún. Aunado a sus publicaciones, se ha dedicado por más de 17 años a impartir conferencias y talleres para padres de familia, jóvenes, maestros, mujeres y empresas, poniendo los valores de moda e impactando a más de 500 centros educativos.